El mejor, donde crezca, son tuyo, mi señor. Bajo y blanco, ese es mi color, ese es mi color, ese es mi color. Bajo y blanco, ese es mi color, ese es mi color, ese es mi color. Ya llevaron los boulogos, guapá, y llevaron a cuba. Guapá, con los boulogos, guapá, se lanzaron a ganarán, guapá. Y dice, la, 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 la. ¡Fuidís al sol! Sí, 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 sí. ¡Fuidís al sol! ¡Aquí, sí, sí! ¡Que equipo es el mejor! ¡La cultura, sí, señor! ¡Que equipo es el mejor! ¡La cultura, sí, señor! ¡La cultura, sí, señor! la tribuna grita el todo ¡Bullo, bullo, la tribuna no se oye! ¡Bullo, bullo! la tribuna grita el todo ¡Bullo, bullo! ¡Ay-ay-ay-ay-ay, mi querido capitán! ¡Ay-ay-ay-ay, mi querido capitán! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Mis venidos de mi casa! ¡7, 14, 21! ¡7, 14, 21! ¡Como juntos ninguno! ¡Queremos esta bola! ¡Vola, bola! ¡Queremos esta bola! ¡Vola, bola! ¡Queremos esta bola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que pueda y desabora! ¡Aquí! 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 Todo corazón y todos juntos iremos hasta llegar al camino a su muñón el prometor ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cadeguero! ¿Para dónde va el balón? ¡Para allá, para allá! y hasta dónde llegará hasta el tostado, hasta el tostado, queremos ser un tostado, queremos correr, 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 llevar el balón, balón, balón y en cada jugada hacer un tostado. ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos a ganar! ¡Qué bizarra! ¡No te dejás de actuar! ¡Hace tost, hace tost, tostado, queremos tostado! ¡Tenestado queremos tostado! ¡Tenestado queremos tostado! Un poquito más duro, un poquito más Abran huecos, abran huecos Ya lo daremos, ya lo daremos Vamos a cocinar, vamos a cocinar Podemos hacerlo, podemos hacerlo Los bulldogs de la balbuena Ya llegaron los bulldogs de la balbuena Ahí también el corazón, hey bulldogs Esta es tu porra, la que grita, la que canta Vamos, bulldogs que ganamos Ustedes echan ganas, nosotros apoyamos Vamos, bulldogs que ganamos Uno, cinco, seis, siete, ocho Uno, cuatro, siete, seis, cinco Uno, cuatro, seis, ocho 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 Roja, 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 roja a всех ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un dos, dos, dos! ¡Yo quiero un dos! ¡Yo quiero un dos, 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 dos! ¡Llevaremos el valor más adelante! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un dos, 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 dos! ¡Yo quiero un dos, dos, dos! ¡Yo quiero un dos! ¡Tos por él! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Ya no ganaremos! ¡Vamos niñas! ¡Vamos niñas! ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Cabón que llegará! ¡Ase como, que excepto! ¡Para dónde va! ¡Ase en todo ya! ¡Quieren ver un patador! ¡Quieren ver un patador! ¡Quieren ver un patador! ¡Este valor es todo! ¡Para dónde va! ¡Para dónde va! ¡Para dónde va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Negar al core! ¡Negar al core! ¡Negar al core! ¡Gracias! 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 ¡Que le den un patadón! 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 ¡Vola, volo! ¡Tenemos esta bola! ¡Vola, volo! ¡Tenemos la fuerza! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vola, volo! ¡Vola, volo! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vola, volo! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, bebés, a que no pases! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se merece una ovación que recuerda, que recuerda el equipo sensacional! ¡Vamos, bebés, a que no pases! ¡Ya, ¡ahí, ahí, ahí! ¡En tu ribe, a que no pases! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Papá, papá, papá! ¡Vamos! ¡Pero lo nuestro tampoco se considera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Aquí es! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Eso quiero yo, eso que tú quieres, ¡Tosh! 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 ¿Para dónde va el balón? Para allá, para allá, ¿Y hasta dónde llegará? Yo lo vi, yo lo vi, ¡Salt el top, salt el top! ¿Para dónde va el balón? Para allá, para allá, ¿Y hasta dónde llegará? ¡Tosh! 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 ¡Tosh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!